¡Hola Fabián Barquicio! Bienvenido. ¿Cómo estás Fabián? ¿Cómo bien? Bien, divino. Por suerte, muy contento. Bueno, igualmente nosotros de recibirte y contentos porque se está armando un espectáculo precioso. Contanos de los que... Bueno, un sueño cumplido, un show que venimos planeando hace como dos años, que era la idea de hacer un espectáculo de Villa Azul, con Villa Azul, pero sinfónico, en el Teatro Solís. O sea, la idea era llevar un poco las canciones de Villa Azul, que son canciones muy cortitas, muy sencillas para ayudar a niños y niñas a hacer actividades cotidianas, a ese formato. Para que ese público que escucha Villa Azul, que le gusta, tenga la posibilidad de disfrutar de esa opción, de ver el formato sinfónico, el formato clásico en un lugar divino como es el Teatro Solís. Contemos un poco más, para aquellos que todavía no lo conocen, qué es Villa Azul y cómo nace. Villa Azul son tres discos en realidad. Primero nació como un disco en el año 2014, que eran canciones que yo utilizaba con mi hijo Antonio, que tiene autismo, para hacer actividades cotidianas. Cepillarse los dientes, lavarse las manos, ir al baño. El primer disco eran 26 canciones, que empezaba con a levantarse y terminaba con irse a dormir. Y todas las actividades de tomar el remedio, ir a la escuela, pintar, cruzar la calle, o sea, actividades cotidianas. Que vos te diste cuenta además, paréntesis, que con la música a él le generaba por lo menos un incentivo especial, ¿no? Totalmente, sí. Fue una cosa casual también, porque nosotros lo tratábamos de ayudar a hacer actividades, lo llevamos al baño, yo qué sé, y yo le cantaba, pero casualmente, porque vivo todo el día cantando. Entonces ella agarraba y le decía, bueno, Antonio, vamos a hacer pichí, a hacer pichí. Y claro, y notamos con la mamá que nos prestaba más atención cuando nosotros le cantábamos que cuando hablábamos. O le decíamos. Después entendimos por qué, porque son canciones que se llaman canciones motoras, donde el mensaje es siempre igual, se enclava dentro de un compás, de un tiempo. O sea, nosotros siempre cuando le decimos para ir al baño hacer pichí, lo hacemos de una manera distinta. Tenés que ir al baño, tenés que hacer pichí, tenés que siempre... Y cuando lo cantamos, lo cantamos siempre igual, en la misma entonación. Entonces para ellos es mucho más sencillo de entender y luego de repetir. Antonio, la primera vez que me pidió para hacer pichí, lo hizo con esa melodía, me hizo como... Y yo entendí que me estaba pidiendo para hacer pichí. Entonces, esas canciones se terminaron transformando en un disco, también medio casualmente. Che, yo estaba trabajando con una cantidad de artistas en aquel momento y bueno, empecé a comentar y uno me dijeron, che, hace un disco. Estelita Mañones me empezó a ayudar a componer las canciones, a armarlas más prolijamente. ¿Y qué pasó cuando eso además salió del ámbito de tu hogar y de ese vínculo con Antonio y empezó a ser una herramienta para otra familia? Sí, fue como una locura eso. Salió en el año 2014 y ese disco fue una locura total. Yo no esperaba para nada. O sea, en realidad lo saqué como, bueno, esto me sirvió, vamos a compartirlo. Y yo era feliz con que una madre, un padre lograra algo, conectar con uno, de sus hijos. Y fue una locura, en realidad. El primer mes no, no pasaba nada. Yo tenía unos nervios bárbaros, digo, no, hice cualquier desastre. Pero luego empezaron como las devoluciones de, bueno, gracias, mi hijo esto, mi hija lo otro, cosas alucinantes. Y bueno, y de ahí en más ha sido como una bola de nieve, porque después empezó la idea de hacer videoclips para ayudar a un poco más. Luego salió la idea de empezar a tocar en vivo, que no era, digamos, éramos todos músicos para adultos. Y bueno, tocar canciones de Kake Pichis que duraban un minuto, es medio raro. Y bueno, lo empezamos a hacer en vivo. Me acuerdo que yo tuve una imagen muy fuerte en la sala Cita Rosa, que fue un padre que me abrazó y me dijo, es la primera vez que puedo traer a mi hijo a un espectáculo, llorando. Y yo que lo viví eso. Claro, te sentiste 100% identificado. Yo tuve, una vez con Antonio con 5 años traté de ir a un cine. Y nos tuvimos que ir a los 15 minutos de la junción. Y nunca más fuimos a ver un espectáculo. Y cuando él me dijo eso, me di cuenta de que, claro, los espectáculos que estábamos haciendo todo el mundo entendía para qué eran, cómo eran. Entonces a nadie le parecía raro que un niño moviera las manos, o corriera, o gritara, o se subiera al escenario. Y dije, está buenísimo esto que estamos haciendo. Estamos tratando de llevar adelante un espectáculo realmente inclusivo. Incluso porque se llenaba de escuelas, se llenaba de niños neurotípicos sin ningún tipo de discapacidad. Y todos entendían que estaban viendo un espectáculo inspirado en personas con autismo. Entonces, bueno, tratamos de desarrollar un poco más ese show. Lo armamos un poco más grande, le agregamos traducción a lengua de señas. Lo fuimos haciendo como para que sea un espectáculo 100% inclusivo. Que creo que más allá del esfuerzo que nosotros hacemos a nivel lumínico, a nivel de sonido, a nivel de traducción, a nivel de... Es una cuestión de cabeza de que las personas que van saben que el espectáculo... Saben a lo que van. Saben a lo que van. Saben a lo que van. Entonces saben que va a pasar un chico en silla de ruedas, que va a pasar un chico con parálisis cerebral, que va a haber personas sordas, que va a haber personas... O sea, entonces, todo el mundo está preparado. Es como una especie de metáfora de lo que debería pasar en el mundo, ¿no? O sea, que está todo ese universo constante. Y bueno, los espectáculos son así. El año pasado hicimos como un experimento que fue hacer un espectáculo en la de la Reta, con el coro del Sodre, que fue nuestro primer espectáculo sinfónico, entre comillas. O sea, coral fue. Y funcionó divino. Fue divino. Fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de ver un espectáculo así. Y ahora, bueno, es un paso más allá. Llevarlo a la banda sinfónica, al espectáculo de Nezolís, a una cantidad de invitados. ¿Qué temas tienen? ¿Y qué invitados especiales van a ver? ¡Uy, una cantidad! En realidad... Es larga la lista, ¿no? Es larga la lista. Porque además, claro, como es Nezolís, como es con la sinfónica, primero nos permitió a nosotros, que normalmente con Villa Azul tenemos una instrumentación bastante básica, que es guitarra, cajón, que también es a propósito eso, porque en realidad tratamos de que no haya amplificadores, que no haya nada en el escenario, porque a veces se sube en el escenario, a veces se apoderan del escenario. Y entonces tratamos de que no haya mucho cablerío, mucha cosa eléctrica. Pero en este caso, como tenemos la banda sinfónica, pudimos apelar a hacer canciones del segundo y tercer disco, que son canciones un poco más elaboradas, como Los Océanos, Son canciones más que da para banda sinfónica. Y a la vez, el hecho de poder invitar una cantidad de los que cantaron en el disco, a Mariano Martínez, que va a estar invitado, a Valeria Lynch, que va a estar, a Anita Valiente, va a estar, va a estar, a Josefina Damiani, a Spuntoni Mendaros, me voy a olvidar de gente horrible, pero va a estar Quechan Font, que además es un papa azul, como yo, y es un honor que esté, Darío Píriz, bueno, a una cantidad de invitados. Un montón. Fabián, contanos de Décimas del Interior. Ah, Décimas del Interior es un disco que va a salir a mediados del año, que ya salieron tres singles, y que es un delirio mío, otro delirio. Este, porque, bueno, está inspirado un poco en mi padre, y mi padre era una persona muy folclórica, muy tanguera, y que no le gustaba nada más que el folclor y el tango. Entonces yo a veces venía y le decía, papá, tal cosa, ¿los viste? No, no me gustó, no, no, el rock and roll, el inglés, esto es el inglés, no entiendo nada. Pero papá, no sé qué, no sé qué. Y un día, estábamos en un asado, y le digo, sí, papá, porque no sé qué. Le digo, no, no, porque el metal, me dice. ¿Qué es el metal? Le digo, el metal es horrible, me dice, ruido. Le digo, no, 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 está bueno, le digo. Hay canciones de metal que están buenas, le digo, por ejemplo, esta zamba, mirá. Entonces arranqué le dije. Y nada me importa. Y me dice, qué linda zamba, ¿de quién es? Digo, es de una banda de metal que se llama Metallica. ¿Lo hacen zamba? Y bueno, le digo. Más menos. Más, más menos zamba. Entonces, siempre yo lo que hacía es le agarraba a papá y le llevaba a folclore cosas que no eran folclóricas. O a tango, ¿viste? Entonces le agarraba una canción y se la ponía a milonga, ¿viste? Qué linda milonga, me decía. Se la transformaba. Y me dice, qué linda esa. Y yo, sí, sí, es de Marquitos Knopfel, un muchacho que toca en una banda llamada Air Street. Qué buena. Bueno, y cuando se fue papá, me quedó eso, de hacerle un disco como homenaje, un poco versionando canciones que no son folclóricas ni son tangueras, en versiones folclóricas, para que personas como papá la escucharan. ¿Y hay un tema especial, para siempre? Hay un tema que se llama Para Siempre, que es una versión de Cani García. Es una canción de Cani García muy pop, que yo la hice Caldombe, que se la dediqué a mi compañera, 23 años aguantando esta baraja. Entonces dije, bueno. ¿Puedo escuchar un poquito? Sí. ¿La quieren que la cante, así en vivo? Sí. Un poquito, si querés. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún miras mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerman todas tus palabras. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tus manos donde quieras, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tus manos donde quieras, porque yo he nacido pa' quererte. ¡Mierda! Es una canción muy linda que yo quiero mucho y que para mí refiere un poco a eso, al amor de muchos años. Quiero ser tu compañero, quiero estar a tu lado siempre. Incluso si miran el video de la canción, hay un videoclip muy sencillo, que en el videoclip son todas imágenes de ella y yo, cuando éramos mochilero, cuando éramos hippie, cuando andábamos de bohemia, o sea, 20 y después con tres hijos y la lucha de ser mochileros en nuestra propia casa y escalar montañas. Ahí está, mirá. Ahí la estamos viendo. Ahí está, ahí está, la patrona. Ayaya. Y van a ver imágenes de todos lados, de la selva amazónica, cuando vivimos en el Amazonas, escalando montañas, cosas que la pobre santa me siguió y ahora me sigue siguiendo y yo la sigo siguiendo a ella. Así que bueno, esta canción fue dedicada para ella. ¿El disco cuándo estaría siendo lanzado? El disco va a salir a fines de mayo, a principios de junio. Es un disco muy sencillo, folclórico, es un disco folclórico donde hay también una cantidad de invitados, hay una versión de Paisaje con Malena Mujala que ya se editó, hay otros invitados también, hay una versión de Sultanes del Swing, de Dire Street, hay una versión de un tema de los Creedence, hay algunos temas, un tema de Metallica, un tema de los Beatles, un tema de Alejandro Valvis, o sea, versiones de canciones que a mí me gustaban, que eran en otro formato que yo lo he llevado ahí. Pero luego también hay tres o cuatro canciones inéditas, una canción dedicada a mi pueblo, voz corriente, el pueblo de mi familia, que es una especie de chamarrita, y una canción que se llama Milonga Azul, que es una milonga que narra lo que vivimos los padres de niños con discapacidad. ¿Vas a cantar alguna más o no? Si me dejan, yo soy feliz. Repetimos el concierto, quedan algunas entradas. Quedan por, increíblemente salió a la venta el miércoles pasado y en tres días fue una cosa como una locura, está quedando muy pocas entradas para el concierto del Solís, 18 de abril, 19.30 horas, totalmente inclusivo, sonido adoptado, porque nos preguntan mucho eso, si las luces, si las luces de la sala, o sea, el personal de sala también va a estar acompañando, o sea que pueden ir, las pueden sacar por Ticantel, precios súper accesibles, 18 de abril, 19.30 en el Teatro Solís, con la sinfónica Villa Azul Sinfónico. Divino, Fabián, te escuchamos, muchas gracias. Un placer, voy a cantar una milonga, que se llama Milonga Azul, de ese disco, y que, bueno, narra un poco eso. Aprovechando esta semana, criolla, una milonguita. Ser padre de un niño autista no es entrar en otro mundo, es nadar en lo profundo de su mente equilibrista, cambiar el punto de vista de toda la sociedad, es luchar contra la crueldad de las mentes ignorantes, es disfrutar cada instante de su afecto y su bondad. Es tener necesidad de anotarlo en una escuela, porque es un niño con TEA, que podría ser tu hijo quizá, no te mire fijo, prestándote su atención, aunque su corazón azul de un rojo latente, su amor es tan sorprendente que no tiene explicación. Verás que tengo razón, solo déjate llevar, si un día estás en el mar, en el súper o en el cine, no jugues, no discrimines, si un chiquito te golpea, quizá sea un niño con TEA, volando por su planeta, ve y súbete a su cometa, que es mejor que tu correa. Un padre solo desea que su hijo le sonría, disfrutar su compañía, hablarse con la mirada y reírse a carcajada, olvidar el egoísmo y vivir el egoísmo de los héroes de verdad, no podrá la sociedad lo que no pudo el autismo.